Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este programa Portal UNCE. Hola, ¿qué tal Antonella? Los saludamos a todos en la pantalla al otro lado. Hoy tenemos bastantes cosas especiales para mostrarles como una nota sobre el día a día de una persona que trabaja aquí en la UNCE que tiene la particularidad de que viene de Francia. También tenemos la nota de la semana con temas de interés social para todos ustedes. Y hoy vamos a abordar el tema de la ingeniería porque hemos conmemorado el Día del Ingeniero. También tenemos para el final una historia particular sobre la Catedral Basílica de Santiago del Estero. Quédate ahí que así empieza Portal UNCE. Los conocemos como no docentes, pero ¿sabemos realmente cuál es el trabajo que hacen aquí en la universidad? Así es, esta es la historia de Christine Schindler, una mujer venida de Francia, está casada con un alemán y hace muchos años que cumple tareas en la Universidad Nacional. Vamos a ver la historia de ella. Me llamo Christine, Luis es mi apellido de soltera y Schindler de casada. Mi marido es alemán y yo nací al suroeste de París, ya a 560 kilómetros en Burdeos. Se abordó para nosotros una ciudad hermosa cerca del mar. Tengo muy lindos recuerdos de vacaciones en el mar y somos seis hijos, cuatro varones y dos mujeres. A mí siempre me han gustado los idiomas, así que elegí al final estudiar inglés, en francés, siempre a nivel universitario. Y he estudiado tres años en Burdeos, un año en Escocia, en Edimburgo, fue muy interesante este año. Bueno, y ahí obtuve mi título. Pero después cambié para el alemán. Mi hermana vivía en Alemania, era becada y yo tenía ganas de tener otro título, conocer otra cosa. Así que he podido hacer con ella, en Múnich, en Baviera, un traductorado francés-alemán. Más o menos a los nueve meses de estar en Alemania, conocí a mi marido, que tenía una historia más complicada. O sea, que él era alemán, nacido en Checoslovaquia, que tuvo que huir después de la guerra en Austria. Y su papá era ingeniero agrónomo y consiguió trabajo en la provincia de Buenos Aires. Pero él había vuelto por razones personales allá, con su familia. Pero su deseo era volver aquí, ya que podemos decir que me trajo aquí y ya tenía mis dos hijos. Consiguió trabajo en el campo, en Santiago del Estero. Pasaron años porque he trabajado siempre, si no al principio, particular. O sea, yo daba clases particulares, hacía traducciones. Y después he podido entrar en escuelas y se dio que he podido hacer un reemplazo de francés en la UNCE. Y después he ganado un concurso y después he ganado otro concurso. Cuando tuve la posibilidad de trabajar como no docente, agarré para tener esta habilidad laboral. Trabajo en la biblioteca, en el tercer piso, en la parte administrativa. Y fuerte siendo hacer traducciones. Hablo cuatro idiomas, francés, inglés, alemán y castellano. Y puedo traducirlos, enseñarlos. Para mí es el lugar que me permitió conocer a mucha gente. Como te puedo decir, es lindo porque justamente he conseguido un trabajo fijo. Muy, muy importante para mí. Y me siento cómoda. Profesionalmente, trabajo los jueves en general en la ESPEA número uno. Clases de pronunciación del francés y pronunciación del alemán. Y me siento muy bien. Me encanta esta escuela porque, te imaginas, se enseña música, danza, locución. O sea, yo enseño ahí para una, ¿cómo es la palabra? Para una tecnicatura. Para chicos que van a ser locutores. Muy linda la carrera y el ambiente. Me encanta porque todo lo que es arte, me fascina. Yo tengo primero un hijo que se llama Estefan, que vive en Córdoba. Va a tener ahora 39 años. Justo el 27 de junio. Y tengo a una nena, Cecil, que tiene 35 años. Tiene dos hijas, que son mis abuelos. Y ella vive en La Plata. Ha conseguido trabajo hace años con su marido, que es también kinesiólogo, cordobés. En La Plata. A mí me encantan las plantas, a mi marido también, pero es él que diseña, que se ocupa. Yo lo ayudo a regar, por ejemplo, pero si no, me encantan las plantas, sí. Me gusta leer, me gusta escuchar música, pero no soy de escuchar tanta música, me gusta. Miro ediciones que me gustan en la tele. Un poco de todo. Me llevo bien con el vencidario. Me llamo Pedro Schindler. Soy el marido de Cristin. Y quería decir que tengo un hijo que vive y trabaja en Córdoba para una subsidiaria del INVAP, que se ocupa de la parte aerosatelital de Argentina. Y están trabajando para el satélite ARGENSAT, que se va a lanzar en el 2015. El jefe del laboratorio de la parte de comunicaciones del satélite. Bueno, estoy orgulloso de eso, ¿no? Mi hija, lamentablemente, vive lejos y adoro a mis dos nietas, que son un amor. Y mi hija también. La quiero mucho y lástima que no la puedo ver muy seguida. Más seguido. Veía que todo el mundo se conocía, visto, hola, qué tal, hola, qué tal. Y pensaba, ay, qué feo, todo el mundo se conoce. Pero al final es lindo. O sea, yo veo que no me siento sola. Voy al centro y siempre, hola, Cristin, hola, Cristin. Vamos a una pausa cortita y enseguida volvemos con más Portalunce.